Mi nombre es Brittany Masis Esquivel. Esta es mi seña. Yo vengo del Colegio de Heredia, Manuel Benavides. La pasión de Brittany es la informática. Al igual que cientos de jóvenes, ella visitó la Feria Vocacional UCR 2017 para conocer sobre el perfil de esta carrera y otras más. Comunicarse usando la lengua de señas costarricense Lesco debido a su sordera no fue ningún impedimento, gracias a las visitas guiadas con la ayuda de intérpretes. Yo vine aquí para que me explicaran qué carreras había, para saber nosotros como sordos a cuáles podemos aplicar. Y las personas oyentes nos explican todos los términos y beneficios de la feria y de la carrera. Y si el estudiante sordo quiere y está interesado, entonces aplica y escoge una carrera. Esta iniciativa surge con el apoyo del trabajo comunal universitario de la UCR, potenciando habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas en la población sorda, que trabaja con estudiantes de décimo y undécimo año de colegio. El TCU trata básicamente de hacer talleres con los muchachos para prepararlos para la prueba de admisión. Entonces, semana a semana repasamos ítems, tanto de la parte matemática como de la parte de español, para prepararlos y practicar y que ellos vean más o menos cuál es el formato y que puedan hacer la prueba de admisión con mayor éxito. Este TCU cuenta con el apoyo de intérpretes del ESCO durante los talleres, quienes acompañaron a las personas sordas en la visita a cada uno de los stands informativos, para facilitar la comunicación con los expositores de la feria. Bueno, para mí, en lo personal, muy enriquecedor, porque la verdad es que yo sé que estoy sirviendo como puente de comunicación tanto para los muchachos del TCU como para los muchachos sordos. Y saber que estoy aportando y apoyándolos en su crecimiento intelectual, para mí eso es muy importante. Con estas acciones, la UCR apoya y fortalece la inclusividad a través de espacios educativos que promueven el acceso y el derecho a la educación superior de todas las personas.